Bien, comenzamos con Mechino de González, bueno, un punto, fue la diferencia. Hoy, para ganar, ganamos un punto, igual que el año pasado a la final, y gracias a la verdad, estamos a la final de la muerte. Pero, hoy, realmente fue un partido, creo que mucho más difícil, que el que llegó ahí en el Iseo. No, claro, sabíamos que íbamos a morir sí o sí, sacamos la victoria y estamos en la final de la muerte, gracias a la verdad, y gracias a toda la afición. ¿Se pensó por algún momento, en estos últimos segundos, que se podía perder? No, 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 somos los campeones, hay que defender la casa, hay que defender ese campeonato, y vamos con todo, vamos con todo, faltan tres partidos más, y vamos para adelante. Bueno, y como siempre, el comportamiento de la afición. No, 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 somos jugadores más, esto es increíble, es una fiesta, y muy agradecido, muy agradecido. Gracias, Kino José.